Bien compañeros, en este 19º Festival de Avistamiento de Ballenas Gorobadas, aquí en la playa de nuestro querido Puerto López, nos encontramos con una distinguida presencia, visitante, turista del Cantón Naranjana. ¿El nombre suyo es? Así es, Jomi Becerra, ¿qué tal? Cuénteme, ¿cómo se siente estar acá en Puerto López en este nuevo Festival de Ballenas? Pues nosotros contentísimos, nos sentimos de verdad orgullosos de venir y representar nuestro cantón a este festival, que por cierto es uno de los más nombrados aquí en Puerto López, y sobre todo es a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿qué más? Que nosotros agradecemos infinitamente la invitación a todas las autoridades, principalmente al director de turismo por invitarnos aquí a este evento. Fundamentalmente es compartir las experiencias y también compartir los encantos que tienen ambos cantones, ¿no? Por supuesto, de paso quiero invitarlos a todos a nuestro Cantón Naranjal, que contamos con la gastronomía exquisita, todo es a base de cangrejos, contamos con los mayores manglares más ricos, exquisitos del cantón. Es lo que usted porta en la vestimenta que nos muestra, ¿no? Así es, por supuesto, aquí está. Tenemos camarones, ¿qué más? ¿Cangrejos? Sí. Bueno, toda la riqueza que tiene el Cantón Naranjal. Sobre todo el cangrejo, sobre todo el cangrejo, sí. Perfecto. Un mensaje final a los ecuatorianos, manavistas también, por supuesto, están dentro y fuera del país. Por supuesto, visiten, visiten Manaví, que es rico en playas, no se queden en sus casas, vengan y visiten Manaví, un hermoso cantón. Con esta preciosidad, compañeros de estudio, mientras nosotros nos delitamos también de la brisa de nuestro querido Puerto López, nos damos estudio, compañeros, sigan informando de lo que ocurre en nuestro cantón.